Olive Garden. Sí. Por como dijo, ya verán, pensé que era algo mejor de lo que habíamos dicho. ¿Han probado su tazón infinito de pasta? Es infinito. Suena... refinado. Buen regalo. Valoramos mucho el gesto. Supongo que se cerró el caso del tal Robotnik, ¿no, señor? Solo desapareció. Disculpe, pero... esa persona no existe. Y jamás existió. Ojalá fuera cierto. ¿Por casualidad han estado en contacto con cierta criatura extraterrestre desde el incidente? Al tío Sam le encantaría charlar con él. Muy casual. Un almuerzo, tal vez. ¿Se refiere al pequeño azul? No, no, nada. No hemos vuelto a saber de él. Muy bien. Gracias. Adiós. Gracias. Sí. Confieso que ese tazón de pasta sí se me antoja. Oigan, ¿quieren ver una película o qué? Lo siento, amigo. Tengo que estudiar. Así que mejor vete a tu cueva. ¿Qué? Son las tres de la tarde. Te pones necio cuando estás cansado. Vete. ¿Yo? Pero si no estoy cansado. Ah, son como unos abuelitos. Sí, sí, claro. Oye, ¿a dónde vas? Me dijeron que me fuera a mi cueva. ¿Y así es? No, puede ser. ¿Esto es verdad? No puedo creerlo. ¿Cómo lo? Está, todo está aquí. ¿Qué? Miren eso. Ay, no es cierto. También, mi Puff. ¡Qué bien! ¿Cómo consiguieron esto? Los trajeron todo. Los amo, los amo, los amo, los amo. Bueno. Bienvenido a casa. Gracias. Es hermoso. Ay, no, tú no. Prohibida la entrada a animales segundones a mi habitación. Espera, ¿qué haces? No te me acerques. ¡No sigas! Te lo advierto. Tengo chacos. ¡Ya basta! Ok, puedes quedarte. Mi dominio de la cordura todavía es absoluto. ¿Tú qué opinas, agente Roca? ¿Qué tal si te adelantas? ¡Rocanose el terreno! ¡Rocanose! ¿Qué pasa? Es muy gracioso. ¡Qué hongo con ustedes! Esta es la situación. Planeta deshabitado. Sin recursos, sin provisiones. Ni forma aparente de irme a casa. Un hombre inferior moriría aquí. Yo estaré de vuelta para Navidad. ¡Rocanose el terreno! ¡Ja, ja, 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 ja! Si estas lecturas son correctas, está aquí. ¡Lo encontré! Solo espero que no sea tarde. ¡Suscríbete al canal!